Nuestra logística, queremos ampliar la cantidad de balones de oxígeno que hoy tenemos, queremos comprar más kit reguladores de oxígeno y bueno, aquí estamos. Aquí estamos para resolver cualquier pregunta y esperando contar con el apoyo que también lo tuvimos en la primera colecta. Tenemos la experiencia, creo que han visto ustedes el trabajo que venimos haciendo, han visto también la transparencia, cómo se han manejado los recursos de toda la población. Entonces, para todos y cada una de las personas que están en la tranquilidad de sus hogares, que se encuentran tras de un celular, decirles que nuevamente vamos a pedir su ayuda, que nuevamente queremos que pongan ese push, que nuevamente queremos que esa solidaridad se vea reflejada en nuestra colecta pública del primero de mayo. Vamos con fuerza, si podemos, nuestra meta es 40 mil soles. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos del colectivo Casarabino. Ya sabemos ya que la fecha es el primero. La pregunta sería, ¿sería el mismo primero también o también el día 2? Solamente va a ser el día primero, pero a partir de esta conferencia ya vamos a empezar nosotros a publicar las cuentas de YAPE, las cuentas corrientes o de ahorro, para poder ya invitar a todos nuestros amigos, tanto aquí en Casarande como en extranjero, para que puedan hacer su óvulo voluntario institucional, que iba a venir una planta de oxígeno a la provincia de Azcope, de repente nos hizo ilusionarnos. También nosotros tuvimos el ofrecimiento de la empresa Casarande, por mediante la reunión que hubo del Google Meet, en donde nos ofrecieron que en diciembre ya estaba la planta de oxígeno industrial que ellos habían adquirido y que iba a ser empleada por el estado de emergencia sanitaria para brindar oxígeno medicinal. Lamentablemente la burocracia, lamentablemente por no querer adquirir dos componentes que no creo que sean muy costosos, esto se está demorando y hace que, como ustedes ya saben, arriesguemos de repente las vidas en ir hasta Huamachuco, en ir a Cajamarca, en ir hasta Lima, otros colectivos, en ir a Virú, a Chimbote, y creo que eso está a la vuelta de la esquina. En algún momento se los dije a este colectivo que ha demostrado trabajo, que ha demostrado transparencia, que ha demostrado ir y arriesgarse, esconder nuestras vidas por tratar de solucionar los problemas que de repente nosotros no deberíamos solucionarlos. Eso debía haberlo solucionado el estado. Pero ahí estamos, porque es necesario, porque así lo requiere la situación. Hay oportunidades de vida a muchas personas, hay otras personas que en forma irresponsable, hay otras personas que gozando de buena salud o tratando, digamos, de echar a la borda la buena suerte que tienen en la salud, están comportándose de una manera irresponsable. La policía cumple un papel muy importante. Tenemos tres autoridades políticas, también cabe mencionar la gran actitud y la capacidad, digamos, de actividad que tienen en esta oportunidad con nuestro nuevo capitán Meléndez, una persona que ya tiene con unos antecedentes, digamos, de muy buena responsabilidad, de ejercer funciones de una forma coordinada a nivel de la policía. Yo creo que es tiempo de hacer ya un alto, un alto a este tipo de actividades, que lo único que llevan es a pasar, en primer lugar, un buen momento, pero no nos damos cuenta que de pronto, si ahora reúnen 20 personas, en la próxima fiesta probablemente habrá la mitad. Porque no sabemos si están con el síntoma o son asintomáticos. Entonces yo creo que tenemos que ser bastante, bastante responsables y no caer en ese buen momento, entre comillas, que podemos pasar hoy. Se dan cuenta ustedes todo el esfuerzo que están haciendo las autoridades, pero yo creo que tenemos que ser ahora, hacer esa persona que realmente queremos todos que ustedes sean, es decir, responsables. Creo que tenemos que tener amor propio, que elevar esa autoestima, pero para bien, para sentirnos que somos cazarandinos y nos queremos unos a otros. Cazarandinos, y a pesar que cuando la capacidad de disponibilidad nos ha dado la atención para ir a otros distritos, definitivamente queremos mantenernos aquí, en nuestro pueblo, como lo dijo aquí Alex, en el pueblo que nos vio nacer. Queremos seguir aquí apostando por todavía esta gente, que estamos seguros que nos va a volver a seguir apoyar y que justamente por eso queremos ampliar nuestra capacidad logística. Queremos llegar a los 50 balones, queremos tener los 50 kits reguladores de oxígeno nuevos, queremos darle una pintada nuevamente a los balones, queremos tener las cánulas binasales, queremos tener las bolsas de reservorio, queremos tener algunos pulsoxímetros, entonces todo eso va a depender de cuán la gente ha visto el trabajo que venimos haciendo y cuánto nos quiere apoyar. A lo que se acaba de manifestar la Teletón del 1 de mayo, va a empezar a distribuirse por sectores, puerta por puerta, una rifa, una rifa millonaria, y quiero partir agradeciendo, agradeciendo a quienes han apoyado para que esto sea una realidad. Agradecer al señor Juan Lucano, una bolsa de azúcar, al doctor Greco Quirós, una bolsa de arroz, al doctor Samuel Leiva, un colchón, plaza y media, marca Paraíso, para que duerman riquísimo. Y así, están sumándose, también estoy tocando las puertas de otras amistades, así mismo mis hermanos, estoy seguro de que por ahí, hubo un artefacto más para sumar a esta rifa. A las personas privadas, a los que tienen su tiendita, a las personas de a pie, a los que trabajan, tienen un trabajito seguro, ya vayan ahorrando para que el 1 de mayo, cuando pase el tarrito por sus casas, cuando pasen de repente ustedes caminando por aquí, ya sabiendo el trabajo que se ha hecho, sabiendo que se ha apoyado tanta gente, y que se puede apoyar tanta gente más, y sabiendo que ya en Europa se está viviendo una tercera ola, y nosotros también lo podemos vivir, porque no estamos seguros de nada, las vacunas, lamentablemente, a este ritmo, ¿cuándo llegarán? Entonces vamos a prevenirnos, vamos haciendo un trabajo nuevamente sólido, en conjunto, con ustedes, la población, que por ustedes estamos aquí, por ustedes estamos aquí reunidos, y por ustedes nos estamos arriesgando. Así que, lo único que les puedo decir, es que, este 1 de mayo, todos a colaborar con la gran colecta pública, organizada por, ¿quiénes somos? ¡Colectivo Calabandino! Ahí está, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!